Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando la cuarentena? Bueno, yo estoy bien. Perdonadme si me estáis viendo aquí en una pantalla pequeña. Lo que pasa es que he tenido un pequeño problema con mi cámara que ya no graba casi 5 minutos. No puede grabar un vídeo de 5 minutos. Entonces tengo que pasar todo el día, o sea, intentando cargar la cámara y así no puedo trabajar porque voy a empezar las clases dentro de poco y eso no quiero que sea un problema para mí. Entonces prefiero usar esa cámara, esa cámara pequeña que tengo y si la amplío pierde un poco de calidad. Por eso lo dejo así de pequeño. Espero que no os moleste, que estemos aquí reaccionando a vídeos y que os disfrutéis de todas maneras, aunque la cámara está aquí. Bueno, lo que os quería enseñar de mi canal de YouTube, este es mi canal de YouTube. Como veréis, veis una parte ahí donde podéis reacciones y luego veis a montones de países de Latinoamérica. Prácticamente es lo que yo intento hacer. Es lo que, o sea, me interesa mucho la cultura de todos esos países junto con la cultura de mi país para que sepáis más o menos sobre la cultura de mi país. Bueno, chicos, no vamos a tener el tiempo aquí. Vamos a reaccionar uno de los vídeos que muchos argentinos me han pedido, pero lo voy a reaccionar aquí porque me interesa, me interesa mucho realmente saber sobre las cosas de todos los países de Latinoamérica. O sea, que no hay excepción. Si eres nuevo, si estás viendo este vídeo, obviamente puedes dejarme aquí en los comentarios qué vídeo quieres que reaccione de tu pueblo, o sea, de tu país, lo siento. Y también decirles que yo prefiero que vayáis por mis redes sociales y que me dejéis los vídeos que queréis que yo reaccione o las cosas que queréis que yo sepa de esos países. Lo primero que os dije al principio es que no me iba a interesar mucho sobre las cosas malas porque cosas malas ocurren en todos los países. Entonces, yo prefiero que vayáis a mis redes sociales y que me lo dejéis, ya sea por Twitter o por Instagram, Facebook también. Bueno, chicos, no vamos a perder el tiempo, vamos a ver ese vídeo. El vídeo es Argentina desde el aire. Muchos me habéis pedido que yo reaccione a ese vídeo, lo estaré haciendo aquí. Así que, chicos, vayamos, tal vez vaya pausando el vídeo para hacer una pregunta o algo que no entienda. Así que vayamos con el vídeo. Argentina desde el aire. Ok. Ok. Eso se parece a Alaska. Provincia de Santa Cruz. Prácticamente todos los países latinos tienen todos los nombres en español. O sea, eso es bueno. Ojo. Bueno, nunca he visto nieve en mi vida. Nunca he estado en un sitio igual y ojalá pudiera llegar a un sitio igual. Qué bueno se ve el paisaje, ¿no? La Himalaya. El lago Pueblo. Chicos, tenéis mucha belleza en vuestros países. La verdad es que estoy flipando, flipando, de veras. No sé cómo pudiste tener tanta belleza. Me molesta. Es una broma. Te da el fuego. Impresionante, eh. Impresionante. Yo cuando veo un vídeo igual, la verdad es que me llama mucho la atención. Es aprender algo nuevo. Que ahora hay más cosas de Latinoamérica que conozco. En clase te enseñan lo básico, no todo. O sea, no te enseñan todo porque sean lo básico. Ovejas. Y no lo más el paisaje, ¿sabes? Córdoba. Parte Tancaní. Córdoba. En el es de Canigla. El nombre es Crescita de Bufus Lernos. Me gusta mucho. Eso parece de cierto como algo de Egipto. Ese es un lago. Es un lago. Con adelante yo admiro muchísimo vuestros países. Quiero en los paisajes una belleza que me quedaré a vivir en uno de los países de Latinoamérica. No sé, no sé, pero es que quiero hacerlo. Tu sabes, una pica. de dos horas y de la que nos vamos a utilizar la sección de la capital. Tienes que ser cercanos. Ah! Tienes que ser un buen aire. Tienes que ser un buen aire. Tienes que ser un buen aire. Pues no me resultan tan difíciles poder confiarlo. Entendiendo. Wow! Que nice! ¿Te imaginas viviendo en ese sitio y que tengas que ver esas montañas? Oh my god. Muy bonito. Muy bonito. En serio. Ahora entiendo por qué mucho me estabais pidiendo. Que reaccione a este video. Es que es muy bueno. Y lo que más me está flipando es que esto no es la parte de la ciudad. O sea, la ciudad sería otra historia. Qué guay. Chicos, los que estáis viendo ese video. ¿Cuántos de ustedes han estado en estos lugares? Seguro todos. Seguro todos habéis estado en estos lugares. Wow. Creo que esto es más como una provincia. O sea, un distrito quiero decir. Pero estas olas no... Chicos, perdonad que pare aquí. Estas olas no molestan la circulación. O sea, que no impiden a los coches tener algún tipo de problema. O cómo está la cosa. O sea, son normales. Yo sé que el agua regresa. Pero como que el agua no puede llegar a las casas estas que están ahí. O cómo está la cosa. Dejádmelo aquí en los comentarios. Tienes que estaríamos acá. Yo sé que ellos ya está. Tienes que estaríamos diciendo que hay una parada. O sea, aunque el agua no la salrera, o lo que haía nos dan. Tienes que estaríamos saborado de lo que está ahora. Y ya tenemos el agua. O también lo usamos nos parece terreno para saber. Necesitamos el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es mucho pensaje. Mucha miedo. Ojalá me dejéis unos vídeos más así y que yo pueda disfrutar de la belleza de vuestro país. La verdad que eso es increíble. Increíble. Argentina desde el aire. Todos los paisajes del mundo. Un solo país. En serio. Así que no lo había pensado, pero sí que son todos los paisajes del mundo. Pensándolo bien. He visto algo del desierto. Lo compararía con... O sea, lo compararía con... Lo compararía con Egipto. Y luego he visto hielo. Sería algo de Andártira, Rusia. Y el bosque. Que mucho se habla en África de paisajes así. Bueno, chicos. Me ha gustado muchísimo el vídeo. Os lo tengo que decir. Me ha gustado el vídeo. Ojalá me dejéis otros vídeos de esta forma para que yo siga disfrutando de vuestro país. Como os he dicho, podéis dejarme los links en mis redes sociales. Por el momento voy a intentar reaccionar a todo lo que me dejéis. Porque voy a reaccionar todos los días. Entonces, si eres nuevo, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. La verdad, eso es mucha belleza. Me siento orgulloso de ver la belleza de vuestro país. Y, chicos, la verdad, hay vídeos de mi país aquí por si queréis interesaros sobre Guinea Ecuatorial. Podéis encontrar los vídeos aquí en mi canal en YouTube. Y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado el vídeo. Y, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, ok. No olvidéis compartir el vídeo y suscribirte para que sigamos creciendo. Un beso. todos te suscribos. Un beso. Después. A Ghana.